3 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 okay 15 16 Ya. Vamos a hacer algo más aquí. Así que estar atento, mamá. ¿10-4? ¿A todas las unidades? Y voy a pusir en Ferro Chocolo, güey. ¿Qué temas, güey? Me gusta bailar. No decir. ¡Qué callan pa' comer a... ¡Andalá, chucho, no vale, no me voy más! ¡Vámonos! Se te acabaron los insultos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué güey de registro! ¡Todo lo guay, qué güey! Se te acabó si los regí... Ya, ya, carro, no estés ni ahí con vos. ¿Te dio miedo? Ya, llama a nuestro número, culiao, también, que anda huiéndola. Ya, vale. Ya, chao, carro, culiao. Chao, mi amor. Chao. ¡Andalá, barra! Sí, sí, güey, te mando la alquil, güey. ¿Qué güey de ir del video? Un like, tú, culiao. Ya, te buscaste, que un like, tú, culiao, qué güey. Dímelo, cariño, estoy escuchando balazón. Conchetumare soy retrasado mental weon No wei po weon La cague rigido po weon Un asco weon ¿Dónde se fueron weon? Nos perdí ¡Batardo conchetumare! Te hiciste ministerio CL conchetumare Mueve el ombligo Mira te estaba bailando ahí Pégate un pasito ahí Pasito perrón Pasito perrón Esa es Es el pasito del fútbol Un chiquipa Voy con mi triciclo weon Entera weonado weon Hay callampa culiao Necesitado culiao Gusteado culiao Culeado weon Weon dejame jugar culiao La partida no se hace sola Conchetumare No se me quedo esta wea pegada Weon se me huyo Se me huyo Se me huyo Estoy caminando Te tiraste del ultimo piso del edificio Weon se me huyo Ven ayudarme Levantame AROGA Auxilio No Que quieren ver esto El backflick del año No mentira No No Que mierda Que mierda Cabro Que mierda Que mierda Quien fue eso weon Se fuera a cerrar Como por ahí Mucho Portonazo weon No Los chicos del barrio me quieren No No A mi no me hacen nada weon A mi no me hacen nada weon estos culiao Conchetumare Pío culo parado Vamos vamos Conchetumare Nooo Weon mi corazon Mi corazon weon Mi corazon weon Saluteao Aia 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 Weon Por la mierda weon Por la mierda weon Por la mierda weon Por estar cambiando la musica weon Ven pa'ca O este conche tu mare peron weon No pongan música pa' dormir No pongan música pa' dormir Que me da pena Esa música me pone sato weon Ahí si voy Me motivo Ahora si 100 100 suscriptores y Jugando una Nooo Oye Sapo re conchetumare que ande Weando hijo de perra Sale 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 weon Sale weon Sale Conmigo no weon Conmigo no Bastardo culiao weon Mira Miren Se bullo weon Se bullo weon Igual no tengo ni una wea sapo culeo Por todo weonazo Por tonazo Por ramo cabro Por tonazo hijo de la perra Va Va a ser una wea maricona acá Se llama estrategia Se llama estrategia Vamos No Joder puta Que estoy para cagar Por compadre Por weon Conmigo no Por weon Conmigo no This is too long Conchetumadre This is too long Conchetumadre Nooo Ahí Por weon Si yo aprendí Con Johnny Herrera manejar Por weon Clases de conducción Con Johnny Herrera Por weon A ver Que nombre acá Oye zangaro conchetumare Si 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 tulon Perro culeado Ya Estos weones no aprenden Igual yo no se streamear Pues piensen que yo no se hacer gameplay Y no digo Es muy buenas a todos Nosotros En Un , . Nosotros uncertainty Gracias por ver el video.